La función de invierno ofrecida por la Escuela Membus sorprendía en la noche de este jueves 15 de diciembre al público asistente en el Teatro del Centro Cultural, Federico García Lorca, durante la puesta en escena de un espectáculo multidisciplinar de creación propia e intimista en el que se ahonda en el espíritu navideño. Para ello, Membus Arte ha puesto sobre el escenario una adaptación contemporánea de la obra del poeta alemán Rainer María Rilke, Cartas a mi madre, que recoge el epistolario mantenido durante 25 años entre el autor y su madre. La danza, la declamación y las voces corales del conjunto de artistas que conforman Membus Arte se unieron durante el espectáculo a los y las integrantes del grupo Ingenies Amidagüe, perteneciente a APA de Sur. Juntos representaron una obra única, con creaciones propias y de otros compositores, que hilaron durante toda la representación la conversación entre el autor y su madre, que prometieron mantenerse en el recuerdo de ambos durante cada víspera de Navidad. Vicente Umpierre, es alma mater de la Escuela Membus y del método que la acompaña, tomaba la palabra al inicio del evento musical, trasladando su agradecimiento a las personas que han hecho posible que el mismo tomara vida una vez más en Ingenio. De este modo hizo referencia a la Asociación APA de Sur, a coros y danzas de Ingenio, a la población ingeniense en general y a la Corporación Municipal, haciendo, entre otras, especial mención a la alcaldesa Ana Hernández. Quiero hacer mención a nuestra alcaldesa, a Ana Hernández, que siempre ha estado con nosotros y cada vez que aparece en un espectáculo nuestro, aquí en Ingenio o fuera de Ingenio, nos llevamos siempre una gran alegría porque siempre nos da mucho ánimo. Umpierres continúa agradeciendo el esfuerzo que se realiza para el traslado cada semana al auditorio. Queremos agradecerle el esfuerzo que hace porque los chicos y chicas de nuestra compañía, que no tienen los recursos materiales adecuados, puedan desplazarse todos los sábados de Ingenio al auditorio Alfredo Krauss, donde la compañía nuestra ensaya. La función de invierno surge de la coproducción entre Membus Arte y la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria. El espectáculo alberga coreografías especialmente diseñadas para el mismo, unidas a composiciones originales y arreglos a melodías populares, jazz, boleros y villancicos.